Salcido y del Rafa Márquez, este es Torrado, Torrado, marcado por Palito, rebota en el ruso, saca Palito, mete para Fornanda, Mariego, tranca y gana, sube Cavani por la derecha, pica Suárez allá arriba, viene para Cavani, juega inteligentemente el hombre del Atlético de Madrid, centro para Suárez, está gol, 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 uruguayo, Suárez apareció sobre el segundo palo para meter el frentazo, inteligencia de Fornanda para Pinter en el medio, para poner el pase para Cavani, se apareció el salteño, colándose entre los agueros mexicanos, entre el Maza de Rodríguez y Moreno, a esos que tiene de hijo en el fútbol holandés, gana Uruguay, gana Uruguay 1-0, Suárez, el salteño, marcando la apertura, mírelo de nuevo, cócelo de nuevo, disfrútenlo de nuevo, que es del equipo de todos. Notable la jugada, Fornanda en el inicio, fraude y la gana, después espera la subida de Cavani por derecha, le pasa la pelota, y el gran envío largo de Cavani, pasado el segundo palo, para que Suárez definiera notablemente, esta vez, cabeceando hacia abajo, lo decíamos al comenzar el partido con Roberto, tres de estos cuatro salueros sufren permanentemente a Suárez en la liga holandesa, bueno, hoy de nuevo acá en el campeonato del mundo, muy bien Suárez, culminó en buena forma, la segunda que tuvo, la metió, Uruguay en ventaja, y ahora a jugar más tranquilo, a cuidar la pelota. Hasta regresar del primer tiempo, ganando Uruguay, el equipo de todos, gana Uruguay por 1-0, gol del Salta Suárez, tras centro de Cavani, toque atrás, la sacan, córner para Uruguay, vamos a gritar todos los uruguayos acá, vamos a gritar todos los uruguayos, la victoria uruguaya, el triunfo uruguayo, el primer puesto uruguayo, el final de una serie perfecta para el equipo de Tabárez, primer Uruguay, segundo México, eliminado Sudáfrica y Francia, le va a pegar el Diego de los uruguayos, va a tomar carrera Forlán, le va a pegar Forlán, ya termina, ya termina, es la última jugada del partido, ahí le va a pegar Forlán, ahí le va a pegar Forlán, viene el centro, termina, terminó, 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 Uruguay, terminó, Uruguay, ganó Uruguay, ganó Uruguay su grupo, festeja Uruguay, se va por Elizabeth, con un resultado redondo, con una victoria merecida, con el gol del Saltaño Suárez, la pinchó Forlán, la puso para Cavani, levantó el centro, salió la bandera, Juárez, con un prestado inplacable, y gritamos todo a gol, Uruguay ha triunfado, Uruguay está adentro, Uruguay sigue adentro, quebró 20 años de mala reacción, libertad no es nada.